En São Paulo yo conocí un colombiano con lo que me casé. Y cuando decidimos venir a Colombia, no sabía qué esperar. Pero cuando llegué a Bogotá y la vi toda arregladita, toda bonita, me enamoré. Bogotá en una sola palabra no se puede describir. Bogotá son muchas cosas, son callesitas coloniales, construcciones monumentales, todo tipo de rumba, de restaurantes, shoppings enormes, pueblitos chiquitos y hermosos. Es una ciudad donde siempre hay planes distintos y muchas cosas nuevas por hacer. Una ciudad que sorprende y que tiene muchas personas distintas, pero con algo en común, la amabilidad con la que te reciben. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fue en 1968. Vine a hacer una película y conocí a los dos grandes amores de mi vida. Jacqueline, mi esposa, y Cartagena, mi ciudad. Y con ambas vivo todavía. Es que le pasa a todos. La ciudad amurallada es misteriosa, mágica, fantasmagórica, llena de historia y de historias que se escriben todos los días. Y los colombianos, su cortesía, su alegría, sus mujeres. Si me preguntas por qué me quedé, porque aquí vivo como en una película. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Llegué a la isla de San Andrés una noche de septiembre. Dormí en un hotel en frente a la playa. Y el día después era como si siguiera soñando. Encontré Johnny aquí en frente, separado del hotel por este mar de siete colores. Básicamente esto me ha robado 12 años de mi vida. Hoy cuando camino a la peatonal, recorro la isla o salgo al mar, me encuentro con gente que vale más por lo que es que por lo que tiene. Es gente que te pregunta lo que necesitas y te lo dice de corazón. Ahora puedo decir que vivo donde los ángeles vienen de vacación. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Mi esposo es colombiano. Y cuando mi hijo nació, vinimos para que él conociera de dónde viene. Ahora somos dos los que estamos aprendiendo. Aprendiendo paso a paso que las noches tienen su propio ritmo. La salsa. Aprendiendo que el cielo tiene una sucursal. Una donde cada lugar es un milagro. Y donde es fácil creer en ellos. Una donde es fácil ser feliz. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Hace ocho años salí buscando aventura por Asia, Europa y Sudamérica. Y cuando llegué a Colombia, descubrí algo muy distinto. Una tranquilidad llena de misterios pequeños. Siempre un pasaje, una cascada, un río y un pueblo bonito. Y siempre una aventura nueva y fantástico. En otra parte es un turista más. Pero aquí todos los colombianos quieren hablarte, mostrarte este país que aman con pasión. Y esta aventura en la que llevo tres años llamada Santander, la aventura de mi vida. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Estaba estudiando biología en Holanda y allá un colombiano me dijo, ¿por qué no vas a Colombia? Pero yo no sabía nada de este país. Vine al Amazonas y me di cuenta de que lo que una aprenda en biología realmente no alcanza a describir la belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva, árboles que no caben en la imaginación. Uno cree que viene a ver gente con plumas, pero cuando llega se da cuenta que realmente tiene mil cosas más maravillosas que eso. Aquí no vale la pena venir de afán. Con un poquito más tiempo descubres que ya no te dan ganas de estar en otro lugar. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. ¿Y por qué llegué acá siguiendo mi corazón tras un colombiano? Hace siete años llegué por primera vez a Colombia y hace tres años estoy radicada en Medellín. Tengo un hijo colombo-argentino y estoy feliz de estar viviendo en esta ciudad tan, tan bonita. Mira, esta ciudad me abrió las puertas increíblemente. Acá está el futuro de la moda, es obvio. Es una ciudad que crece, que florece, que cada día está más hermosa. Una ciudad llena de gente alegre. Colombia, colombianos que aman su tierra y que hacen todo para que nos enamoremos de ella. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Recorrimos el mundo buscando un lugar para poner una agencia de viajes. Y hace un año mi socio me dijo, no te imaginas cómo es Colombia. Vine y me di cuenta que el triángulo de café va más allá de la imaginación. Colombia, un lugar que lo tiene todo. Del verde de las montañas al blanco de los albados. Donde se puede descansar, vivir aventura. Donde se conoce una cultura diferente, la cultura del café. Donde todos los colombianos te reciben con brazos abiertos y un taza de mejor café del mundo. Colombia, el riesgo es que te quieres quedar. Yo venía viajando por África y Sudamérica y hace casi tres años llegué aquí y nunca me fui. Santa Marta tiene algo que la gente que viene en el plan de tres días se queda por semanas. Es la felicidad. Uno encuentra aquí los mejores lugares del mundo para vocear. El Parque Tarona es alucinante. La Sierra Nevada, toda esa naturaleza. Hay playas que suben hasta los nevados. Y la gente, gente que sabe cómo tratar a los turistas. Gente buena, gente amable. En una palabra, colombianos. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. La Sierra Nevada, el riesgo es que la gente nunca creó que imposible era una palabra. Una palabra donde los rey querían ser un océano. Y el océano se quedó llorando de su solitud y se reunió el agua, el montaje, las piscales, y incluso otro océano. Una lugar donde el pasado vive harmoniously con el futuro. El mar de verdad tiene siete colores. Donde los ángeles vienen de vacaciones. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de mi vida. Una ciudad amurallada, abierta al mundo. Sin que te des cuenta, empiezas a enamorarte. Te sientes cerca al cielo. De hecho, estás en la sucursal del cielo. Y la capital de la salsa. Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la eterna primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver. Un país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa. Se contagia de esta pasión de los colombianos. La gente que querés tener cerca tuyo. La gente más hermosa del mundo. Te sientes vivo. Y te das cuenta de que Colombia es otra cosa. Un lugar donde vas a ser sorprendido todos los días de una manera distinta. Donde la realidad puede ser mágica y donde la felicidad es apenas alrededor de un cuarto. Colombia. 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 El riesgo es que te quieras quedar. Colombia. 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 Colombia.